hola mira que vamos a hacer que vamos a hacer hoy bombiolita de cerdo, bifecitos de bombiola de cerdo y vamos a hacer una salsita aquí que va a llevar tomate, ajo, un jalapeño para que nos pique el pirilín, media cebollita, un poco de pimienta molida, un poco de comino, un poco de sal y vamos a hacer esta salsa con, acá hay un tambor Coca-Cola te cambia la vida no, ni mierda, bueno, vamos a empezar dejando a la niña pequeñita ahí, acá tengo un poquito de, a mí donde maíz, yo voy a poner todo esto aquí con un poco de water, y nos vemos pica porque sale el picor por el agujero, si, sacamos esto no pasa nada, esto que de aquí, ahora me voy para allí, primero le voy a poner sal y pimienta otra vez la alarma del horno, ya voy porque tengo pan en el horno, ya vengo, listo, puede esperar dos minutos, no pasa nada, tranquilos, ponemos pimienta y sal, ¿verdad? ay, contame, ¿cómo le dicen a la sala en tu país? y sal boludo, ¿cómo le van a decir? o no, cualquier que le digan, si, yo lo voy a tirar aquí, mira, apenas acá, si, si, lo vamos a subir, a la pipetua, lo que voy a buscar con esto es tratar, intentar que se, como que, le falta un toque de calor, me parece, pero ahora levanta como pipa, que se doren un poquitito, apenas, así que lo pongo acá, y lo dejamos que se doren, mira, cuando empiece a alargar así el juguito, ya lo das vuelta, lo das vuelta así, bien, ahora, le pones un poquito más hacia el aire, no, no, sin que se selle, ahí, mira el dulce de tomate que va acá, eh, ahí se va haciendo, bueno, y ahora le vamos a agregar directamente este juguito que pica, acá, acá, así, sal, 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 maldito, listo, así, como salió, lo vas a dejar que se reduzca a la mitad, ah, mierda, como suelvao del picor, lo te dije, está bueno, ahora lo vamos a compensar con la cocucha, esfervescente, así como está, hasta que se reduzca a la mitad, cuando se reduce, seguimos, bien, y me pica la mano, ¿no ves? Está re sanguintín, mirá, ¿ves? ojo, porque según cual, es la zona de vivir, ves que ya se consumió, que estaba por allá, y ahora está por ahí, bueno, listo, ahora vamos a armonizar, negro tenía ganas de tomar el cuacuola, bien, 600 ml la cuacuola, y le vamos a poner un, una y media, más o menos, de fécula, se la vamos a disolver, bala, para los que no son de Argentina, lo lamento, y acá le vas a arrojar, mirá como acá ya casi no queda, le arrojas le coca cole, verdad, y nuevamente, vamos a esperar, si, eso estuvo, dame un segundo que te digo que miro el reloj, estuvo más o menos como 25 minutos, ¿cómo va el tomate? bien, va el tomate, que puse acá un poquitito de arroz, para que nosotros acompañemos ahora, porque recuerden, todos ustedes, que lo que nosotros cocinamos acá, es porque lo comemos, o sea, no es, esto no es un canal, no es el gourmet, acá se cocina, y le mostramos lo que cocinamos, para que, tal vez ustedes lo hagan, pero es lo que comemos nosotros, ¿sí? listo, listo, vamos a esperar a que, todo esto, bueno, chau, ya se va reduciendo, ya casi está, mirá, yo igual lo voy a sacar ahora, para ya terminar y comerlo, y esto lo dejas un poquito más, ves que ya tiene las burbujas gordas, tipo caramelo, bien, se va a terminar haciendo como una goma, yo lo voy a sacar ahora, porque, ya es suficiente, después de ponerle la gaseosa, y lo dejas así, sin tapa, que se vaya reduciendo, hasta este punto, más o menos, y yo recién, puse de ese arroz que estaba haciendo, ahí vengo, o sea, acá, así con un, platuto, eh, no se me pegó, ahí, vamos a hacer un platito onda de muestra, así, con un cachitín, chiquitín, ay, mirá como se me cachó, se me cachó, ¿ves? este ya lo apago, porque igual, la cosa de esta sigue, a full, uuuu, 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 bueno, basta de boludear, vamos, dad here, eh, permiso eh, voy a pasar por acá atrás, porque, me ensucio mucho, y después Ram si me reta, si me ven los videos, ok, 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 acompaña con lo que quieras, con la ensalada, la idea era, yo ni lo iba a acompañar, pero, pero, ya que estaba, y, voy a probar de acá, para no, claro, para no estar rompiendo ahí, que, un pedacito de acá, bolú, aguantá, 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 es que me voy a quemar, pero hasta, las rechabombas, este va a ser, este va a ser mi cuenco, anti chorreado, para ahí, la mamá, genial, yo que no creo en nada, genial, tengo acá en el fondo, el picor, del jalapeño, pero se contrarresta, se contrarresta, super bien con el dulzor de la gaseosa, de verdad, quedó buenísimo, si lo haces con esas cantidades que hice yo, te va a quedar exactamente igual así, exactamente así, y súper rico, suscríbete, dale like, compartilo, y disfrutalo, porque es una tontera, y está súper, 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 hiper rico, muy bien, nos vemos, chau.